¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos a este Día de Pueblo Vivo Saludando a todos los amigos que se encuentran en este sector Y a los amigos que están por ahí, pudiendo el paso, les pedimos por favor que lo muevan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 un activo muy bonito que es para construir la casa de retiro el plato de la sopa que cuesta? dos cincuenta de Moldongo verdad? de Moldongo que bueno es sopa de Moldongo tiene una sopa de picones con ella también también la contratí hola ahí es el plato donde está tu plato a como tienen los jelotes locos? a dolar a dolar han vendido bastantes? casi todos que bueno tan sabrosos feliciosos la zona número ¿qué es lo que tienen de bueno acá? panes de gallina ¿ya terminaron todo? no todavía pueden venir a comprar sabrosos panes de gallina sabrosos turrones también turrones también turrones rica uuuh si chavol chavol ten 一直 así chavol 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 y aquí que tenemos de bueno tenemos pescaditos y tacos que bueno el plato de pescado como? fresco de ensalada fresco incluido o sin fresco? sin fresco esta es la zona número? 1,9 1,9 2,9 2,9 las de las hermanas cujitas se apoya los curiles de las hermanas cujitas que bueno que dicen la reina? que ha comido este nene la reina? la reina internacional sean bienvenidos a este gran evento festival del maíz cuarto festival del maíz que la reina que la reina que la reina ¡Gracias! 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 Las cuales van a intervenir dentro de otro momento. ¡Gracias! ¿Puedes apagar la Evo? jajaja, que cuando me miró, no la pago jajaja y ustedes que venden? Flor, que venden ustedes? un taco un taco alegre un taco alegre va a asustar a los compradores en vez de animarlos yo que había comprado de ellos en vez de animarlos los van a correr jajaja y ustedes? que tienen de bueno ustedes acá? castellitos castellitos y enredos hermano enredos también y a como tienen los enredos? a dólar haganle promoción, ponganle las pilas y aquí que tenemos del movimiento? tostaditas de plátano tostaditas de plátano tostaditas de plátano tostaditas de plátano mandelpita tostaditas jajaja en las tostadas a como tienen la bolsita? a 50 de stables a 50 está bien está bueno está bueno y la enchilada? la pongo a la orden la pongo a la orden la enchilada 3 por el dolar 3 por el dolar para el que va a llevar tostaditas de plátano y usted que vende? o que come? minutas comemos minutas tan buenas las minutas? tan buenas las minutas excelente excelente con santo ¿Cómo estáis? ¡No! ¡Vamos con todo! ¿Van a querer? ¿Van a querer? ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡No! 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 ¿Para ya no hay entonces? Como no, ya no estáis. ¡No! Ya va a haber más. ¿Qué tiene bueno? ¿Los panes de gallina? Por supuesto. ¿Cómo los tiene? 250 con soda. 250 incluido en soda. ¡Qué bueno! ¡Muy ricos! Aprovechar ahorita que también ponen otro. Se ven que están buenos. ¡Sí! ¡Hola! ¿Verdad? ¡Espanada! ¡Espanada! ¡Verdad! ¡Y a un chile de bola una, sí! ¡Chucupí! ¡Atráame ahí! ¡Verdad! ¡Of! ¡Arrita! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¿De cabro o no? No, de cabro no Es una papilla de cabro Es una papilla pero de res y de cabro y de burro y de caballo y de burro 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 ¿Frescos naturales? ¿Frescos naturales? ¿Acorita? ¿Y hay pupusa también? Mi nombre es Rosana Esmeralda Eduardo Blasque y doy gracias a Dios, a mi padre y a mi abuela que me permitiera representar a la zona número 4 Un fuerte aplauso a la representante de la zona número 4 que recibe su respectivo diploma de participación Recibimos a la representante de la zona número 5 Katherine Gabriela Cárcamo de 11 años de la Cárcamo Recibimos con un fuerte aplauso con un fuerte aplauso de la zona número 5 que recibe su nombre y a todos los que reciben su nombre de la Cárcamo y con mucho gusto represento a la zona número 5 que es integrada por El Amatillo La Montera Plata Mar San José Santa Clarita y Santa Clara sabemos que el maíz es 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 la jugueta más importante de nuestro sabiduría que de ellos hacen muchos derivados muchas gracias un fuerte aplauso a la representante de la zona número 5 Katherine Gabriela Cárcamo que recibe su diploma de participación recibimos en este momento a la representante de la zona número 6 Katia Lisset Soto de 8 años de edad recibamosla con un fuerte aplauso a la representante de la zona número 6 todos muy buenos días mi nombre es Katia Lisset y represento a la zona 6 como ven acá mi vestido está hecho de tusa pintada y maíz pensada gracias fuerte aplauso recibe su diploma de participación recibimos a la representante de la zona número 7 Alexandra Lisset Santos de 8 años de edad muy buenos días señores de la mesa de honor dominados de este cuarto festival padre David padre Carlos y público presente mi nombre es Alexandra Lisset Santos Luna y represento la zona 7 del tablón cual se descompone en tres comunidades el colorado, el tablón y el cortesal mi peinado representa una mazorca de maíz doy gracias a Dios que me ha permitido traerles este mensaje con mi vestido cuidemos al medio ambiente nuestro bosque nuestra flora nuestra fauna para que las seguras generaciones aseguren la producción de lluvia y abundantes cosechas mis sandalias mis sandalias están decoradas de maíz y flores de tusa al igual mis aretes mi collar y mi pulsera gracias bueno recibe su diploma de participación a la representante de la zona número 7 Alexandra Lisset Santos padre David William Escobar y padre Carlos Villatoro señores del jurado grupos organizadores del evento compañeras candidatas hermanos todos tengan muy buenos días la parroquia San Sebastián Mártir se complace en celebrar el cuarto festival del maíz mi nombre es Jessica Noemí Hernández Guevara es para mi un honor poder participar en este gran evento soy la candidata de la zona número 8 doy gracias a Dios a mis padres y a mi familia y a mis hermanos de la zona que me han apoyado quiero contarles que la zona número 8 está formada por 5 comunidades la comunidad del Zapatero la Mate Agua Aira y el Bejuco y la sede de Valle Afuera basada en estas 5 comunidades está diseñado mi vestido de maíz y tusa y como pueden ver en la pose de adelante del vestido están dos mazorcas de maíz que representan los 5 colores de los 5 continentes las 5 comunidades se unieron para poder diseñar y decorar este vestido que hoy les puedo mostrar ya lo de su pensamiento las fuerzas unidas son poderosas y en este cuarto festival del maíz lo único que importa es la unión y el amor a Cristo y el amor a nuestra parroquia y termino diciéndolo cuidemos valoremos y protejamos los recursos naturales y uno de esos recursos es el agua debemos cuidarlo porque hace que nuestras tierras cosechen bueno eso es todo disfruten de este festival gracias démosle un fuerte aplauso a la representante de la zona número 8 Jessica Noemí Hernández recibe su diploma de participación recibimos a la representante de la zona número 9 Carla Chuneidy Rivera de 10 años de edad representando la zona número 9 recibámosla con un fuerte aplauso muy buenos días parroquia San Sebastián Mártir que las partes famas sean para Cristo que nos fortalece este día nos reunimos como comunidad cristiana celebrando el cuarto festival del maíz quiero saludar a las personas que forman parte de la mesa de honor a los nominados en este festival al padre Dave Escobar pero en especial al padre Carlos Piataro por su entrega cada domingo en nuestra parroquia este día me siento muy feliz representando a la zona número 9 de San Felipe que confiaron en mí en este acto cultural mi nombre es Carla Chuneidy Rivera Díaz tengo 10 años y mi zona trabajó y este vestido fue el resultado decorado de maíz dulce y olote es el fruto de nuestra tierra Dios llama a todos a través del profeta Isaías a actuar correctamente y amarnos como hermanos practicando el amor la paz y la justicia buen día a todos gracias por prestarme su atención público presente en las palabras de Carla Chuneidy Rivera representando la zona número 9 y recibe su diploma de participación hoy recibimos a la representante de la zona número 10 Katie Cristela Rosales de 12 años de edad representando a la zona número 10 tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos señores miembros de la mesa de honor mi nombre es Cristela Rosales Martínez tengo 12 años de edad y represento con mucho orgullo a la zona de Pabano con sus comunidades aquí presentes Sierra, Mato Nuevo Rincón Pabano Santa Cruz Los Giotes Cepernal Tortola Escoba Motillo A Motillo B Los Ranchos La Mantez Cerco de Piedra Para mí es un grato dirigirme a todos a ustedes en este día al Festival del Maíz que llega por nombre Padre David Winner Escobar Blanco el Padre Carlos Viató les pido un fuerte aplauso para los ornotos aquí presentes en este día Una de las palabras de Keira y Cristela Rosales representando la zona número 10 y Les quiero mostrar mi hermoso vestido elaborado con maíz de amas de calidad cultivada y cosechada en nuestra hermosa tierra salvadoreña y espero que sea y espero que sea en su agrado les invito a todos a ustedes a disfrutar de este hermoso evento muchas gracias hoy sí hoy sí le doy un fuerte aplauso a la representante de la zona número 10 y recibe su diploma de participación hoy recibimos a la representante de la Guardia del Santísimo de la Guardia del Santísimo y recibe su diploma de participación Jacqueline Espinosa de 11 años de edad ¡Emelie! ¡Vamos, Emelie! ¡Vamos, Emelie! Una de hombres trabajadores laboriosas y bellas mujeres así es nuestra querida ciudad de Pasequil el maíz se convierte en el cultivo más importante de nuestras tierras pasaquinenses y por esas manos expertas de cada uno de esos hombres que trabajan a tierra y gracias a nuestro Padre Celestial por esas aguas derramadas y nos ofrecer nuestro cuarto festival de maíz nominado al Padre Davis y Padre Carlos señores representantes de la Mesa de Honor y público en general muy buenos días mi nombre es Emelie Jacqueline Espinosa Varela represento con mucho orgullo uno de los movimientos más importantes de nuestra iglesia como el movimiento de encuentros conyugales agradezco al Estado Poderoso a mis padres al movimiento y amigos por haberme dado esta oportunidad brindada gracias ¡Vamos! Un fuerte aplauso a Emelie Jacqueline Espinosa representante del movimiento de encuentros conyugales y recibe su respectivo y diploma de participación también vamos a mencionar a la representante del Consejo Económico que por motivo de salud no está acá con nosotros a la niña Alexandra Patricia Velázquez así es que estas son las doce representantes ¿Qué es la Bonilla? Buenos días público presente mi nombre es la Daniela Bonilla es un honor para mí ser reina 2013-2014 me gustó mucho ser reina porque es bonito sí trabajar en la iglesia como yo trabajo y doy clases de comunión es bien bonito y espero que le guste a la que va a coronar a la que voy a coronar no sé cuál será primero yo sé alguna de ellas y mi nombre mi nombre es Laura Daniela Bonilla Gracias Un fuerte aplauso para la reina saliente del tercer festival del maíz así que en este momento las las niñas van a depilar su traje acá al frente hermanos les vamos a pedir por favor que hagan espacio debajo de la de la lona porque las niñas van a bailar un baile tradicional debajo de la lona o sea la de la carpa va a botar la mazorca la gente que se no hace yo lo lo ¡Gracias! Nosotros somos cinditos de Paleca, Popa y San Juan Fabricamos con malitos para ganarnos el pan Fabricamos con malitos para ganarnos el pan Fabricamos con malitos para ganarnos el pan ¡Gracias! ¡Gracias! Desde las verdes montañas Vesi, con Danajos, Catlán Ah, se ven esplendentes valles, desde el Ipaz al Guasporán Ah, el pueblo salvadoreño tiene el cielo por su vez Tan alta es su dignidad, que en la bocena del tiempo En que florezca la tierra, por los que ha logrado el viento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento No haré que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol, se acerca la madrugada Dale que la lucha suya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor, pon el alma liberada Y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detiene su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detiene su volar Al verte que yo le canto es al cor de tus maizales Y al verte de los cerros y las playas floridales De la paz salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detiene su volar Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detiene su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Dame mi curilla sangre, hermida la sabrenta Y será un mundo de rosa, de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrás que llenar el vuelo, con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvador Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detiene su volar ¡Bravo! 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 ¡Basta! 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 Vamos a invitar a todos los hermanos que están dispensos por las diferentes partes del parque para que se vengan y entre todos juntos comencemos a lavar y a glorificar el nombre de nuestro Padre bendito, David. Así es. Bueno hermanos, vamos a empezar con los colabores. A la profesora que les haces, por favor, le damos los de pie, porque vamos a mostrarles la acta del periódico. ¡Párteme! ¡Pero al Señor! ¡Viva! ¡Para la sombra del periódico! ¡Para la sombra! ¡Para poco de verlo! ¡Para la noche tenemos que viertes ahí en el azarellón! ¡Que el azote fueTwpreneрь, el divino de la serie! ¡Y si yo la va a regostar! ¡Y si yo la va a regostar! ¡Y si yo la va a regostar! ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Villatoro por motivos también de enfermedad el padre solo vino un rato, el padre David pero el padre Carlos Villatoro va a recibir su reconocimiento le damos un fuerte aplauso le pedimos a los representantes de los movimientos a la coordinadora de la Guardia del Santísimo que es la hermana Estela a un miembro del Consejo Económico y a una pareja de encuentros conyugales que van a hacer la entrega de los reconocimientos la placa que se les va a entregar a ellos dice de la siguiente manera la parroquia San Sebastián de Pasaquina representada en el Consejo de Pastoral Consejo Económico, Pequeñas Comunidades y Movimientos otorga el presente reconocimiento al presbítero Carlos Antonio Villatoro Granado por ser nominado en el cuarto festival del maíz realizado en el año de reflexión sobre nuestro pastor Monseñor Romero como hombre de Dios el día 19 de octubre del 2014 así dice el reconocimiento que se le va a entregar a cada uno de los padres que están nominados en este momento démosle un fuerte aplauso y va a pasar el padre Carlos Villatoro también en representación del padre David William lo va a entregar una pareja de encuentros conyugales se la va a entregar al padre Carlos Villatoro en este momento en este momento se le hace entrega el reconocimiento que como parroquia se le da al padre Carlos Antonio Villatoro Granado por ser nominado en este festival démosle un fuerte aplauso le agradecemos grandemente al padre por este acompañamiento que nos da en nuestra parroquia y que con mucha alegría por decisión de los dos consejos y los movimientos se nominó a él y al padre David y a este cuarto festival muchas gracias padre y que Dios lo bendiga y démosle un fuerte aplauso la hermana representante de la guardia del santísimo va a hacer entrega de la otra placa ¿verdad? al padre Carlos pero que va a ir para el padre David William Escobar mandemosle saludos al padre David William ¿verdad? porque también ha sido acompañado la hermana Estela coordinadora general de la guardia del santísimo ha hecho entrega ¿verdad? de este reconocimiento gracias y fuerte el aplauso para los nominados el premio al mejor peinado démosle un fuerte aplauso el premio a la mejor expresión a Carla Yuneidy Rivera de la zona 9 démosle un fuerte aplauso a Carla y el otro premio es para la evaluación del mejor vestido que es para Emily Jacqueline Espinosa del movimiento de encuentros conyugales démosle un fuerte aplauso Les agradecemos a todos y a todas a los familiares a los miembros de las pequeñas comunidades a los zonales a las zonas ¿verdad? por el esfuerzo que han hecho en trabajar por los vestidos por los peinados de todas estas líneas y todo el esfuerzo ¿verdad? es un premio simbólico no refleja que los demás son malos o que no ganaron ¿verdad? pero en el fondo este es un fuerte aplauso a todos el nombre del Consejo Económico y del Consejo Pactoral y de los movimientos que será administrado todo su aporte de la manera más transparente ¿verdad? de la manera un poquito más legal posible que ustedes con el esfuerzo y el espíritu que lo han hecho así también nosotros como parroquia vamos a administrar estos bienes que hoy recibamos en este proyecto de la maíz el 13º lugar es para la zona 3 Julissa Concepción Hernández es el 13º lugar el 12º lugar para la zona 10 Katie Cristela Rosales el 11º lugar es para el Consejo Económico Alexandra Patricia Velázquez el 11º lugar es para la zona 9 Carla Yuneidy Rivera el 11º lugar para Mayolet Isabel Martínez de la zona 1 el 8º lugar es para Emily y Aquelín Espinosa de Encuentros Conyugales el 7º lugar es para Jessica Noemí Hernández de la zona 8 el 6º lugar para Katia de la zona 6 el 5º lugar es para Roxana Esmeralda Herrera de la zona 4 el 4º lugar es para Carmen Elena Palomo de la zona 2 y el 3º lugar es para Alexandra de la zona 7 démosle un fuerte aplauso a ella en el 3º lugar El 2º lugar es para Katherine Gabriela Cárcamo de la zona 5 démosle un fuerte aplauso y la reina del Festival del Maíz es la representante de la Guardia del Santísimo Jacqueline Rubio Ventura démosle un fuerte lugar y ahora va a llegar la reina saliente del 3º Festival del Maíz a coronar la nueva reina todos démosle un fuerte aplauso fijaos giving gracias ¡ examples! ¡Fijaos! ¿Fijaos? dos tonel ¡Esto es, prospecto! Felicidades. 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 Felicidades.